Esta mañana el presidente López Obrador es cuestionado sobre pues cómo va el tema de la compra de medicamentos, esto que le encargaron a la organización de las Naciones Unidas a través de la oficina del UNOPS para que le ayude o le ayudara al gobierno federal a comprar los medicamentos. Esta mañana el presidente antes de informar cómo va el caso dice bueno a ver primero decir que si tuvimos un problema de desabasto, así lo dijo el presidente, lo reconoció, pero dijo que esto se debió a un sabotaje y entonces negó tener su gobierno cualquier responsabilidad en el desabasto de medicinas y le echó la culpa al presidente a las farmacéuticas a quienes las acusó de haber saboteado a su gobierno y con ello impedido que se realizara el abasto y la compra oportuna de los medicamentos. Aseguró el presidente que a pesar de esta campaña desde las farmacéuticas que pagaron en medios de comunicación para criticar y atacar su gobierno el problema de las medicinas está resuelto en todo el país anunció esta mañana el presidente. Dijo, lo cito literal, ya hay abasto de medicamentos, pasamos situaciones muy difíciles para que los que lo controlaban la venta de medicamentos, estos monopolios vinculados a políticos llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones que tomamos. Entonces dice el presidente, está resuelto el tema de medicamentos, ya hay todos los medicamentos, esa es la versión oficial, es una versión que ya se ha venido insistiendo, no ahorita, desde que estuvo el desabasto nunca aceptó el gobierno que hubiera desabasto, nunca lo aceptaron, hasta que contrataron a la UNOPS, dijeron es que tenemos un problema de desabasto. Y ahora que la UNOPS recientemente acaba de informar, aquí también lo platicamos largo y tenido, tenemos un video en nuestro canal de YouTube, hay un video donde explicamos qué dijo la UNOPS, y la UNOPS dijo, sí pudimos comprar algunos medicamentos, no pudimos comprar todos, hay medicamentos que no se pueden comprar como el gobierno de México los quiere comprar, se tiene que comprar de manera directa, entonces esos no se van a surtir, por tanto, aquí lo dijimos, lo adelantamos, el desabasto se va a prolongar prácticamente todo este año, todo 2021 habrá desabasto de algunos medicamentos especiales que la UNOPS ya adelantó, no va a poder comprar. ¡Suscríbete al canal!